Sabios en medicina indígena tradicional intercambian sus conocimientos con médicos del Guaviare buscando acciones que puedan emplearse para mejorar la salud de los pueblos nativos. Para los pueblos indígenas del Guaviare, el conocimiento ancestral, sus rituales, sus prácticas culturales, sus creencias y la relación que tienen con el territorio se está perdiendo por factores como la desconexión de sus terrenos sagrados y la occidentalización de sus jóvenes. Cada médico tradicional nos estamos compartiendo para que ese conocimiento no nos pierda. Aunque desde visiones distintas, estos sabios en medicina indígena tradicional le apuestan a intercambiar conocimientos con los profesionales de la medicina occidental. Es que la medicina occidental y tradicional se ha dado la mano porque si el médico tradicional no se puede, pues la medicina occidental siempre ha dado un paso más a la enfermedad que no hemos podido descubrir. Los desafíos son primero seguir manteniendo el conocimiento ancestral, seguir fortaleciendo a estos médicos tradicionales para que puedan enseñarles a los jóvenes de las comunidades indígenas y seguir fortaleciendo y mantener la tradición. Los saberes ancestrales y la medicina indígena tradicional se basan en la conexión que tienen estas comunidades con la tierra. Intentar comprender este conocimiento por fuera de su territorio sería como para nosotros intentar enviar un correo electrónico cuando no hay internet. El intercambio de ideas posibilita acordar intervenciones que permitan prestar un mejor servicio de salud en las zonas rurales más apartadas donde habitan los pueblos indígenas. Si muerde una culebra yo puedo decir que, o yo puedo ayudar. La llegada de la COVID-19 a los pueblos indígenas y posteriormente el plan de vacunación está permitiendo un acercamiento entre los sabios de esas comunidades y los médicos tradicionales. Gracias a ello la población indígena es vacunada con la aprobación de los líderes de cada comunidad. La aceptación de la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades indígenas del departamento de Guaviare hasta el momento ha sido buena. El reto es seguir adelantando acciones de forma conjunta pensando primero en el bienestar de toda la comunidad. Uno de los logros más importantes de este tipo de encuentros ha sido la creación de la Mesa Indígena de Salud que busca a través de consensos generar soluciones a los problemas de estas comunidades. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.